¡Somos la Nueva Sociedad! Yo soy Carlos Mújica, hitavista Yo soy Luis Carlos, bajista Su amigo Alfredo Barrio Certillo Yo soy Toño, Primera Voz, agencia de estrellas musicales Y nosotros, los amigos de la Nueva Sociedad, queremos hacerles una tienda de invitación para este viernes 18 de mayo Estaremos celebrando a todos los profesores en su día Peñoribia, allá en el Salón Núñez Recuerda, allí estaremos celebrando a todos los profesores que estudiamos las felicidades Y nos veremos pronto, si Dios los permite ¡Todos somos la Nueva Sociedad del Pillo!